Hola, ¿qué tal? Oscar Romero, Nutiblogger. Hoy les voy a contar sobre la pedicura en pie diabético. Muchas veces es algo que no tomamos en cuenta y que a nuestro parecer no importa tanto. Sin embargo, algo muy sencillo como un inadecuado corte de uñas puede afectar a nuestra piel y por ende desencadenar en heridas más graves. Por eso es importante no restar la atención al cuidado de nuestros pies. Hoy te compartiré algunas recomendaciones para hacerlo. Primero, es importante lavarlos todos los días con jabón neutro y con agua tibia que no rebase los 37 grados centígrados. Evita mantenerlos en remojo y una vez terminada la rutina de limpieza, secarlos con cuidado, especialmente entre los dedos. Aplicar una crema lubricante y evita hacerlo entre los dedos para evitar que se forme humedad. No uses agentes químicos como alcohol, sustancias irritantes o tiritas para eliminar callosidades. Acude siempre con un podólogo. Las uñas de los pies se deben cortar en línea recta y sin llegar al borde de los dedos. Evita el uso de tijeras de punta afilada. Y de preferencia, usa una lima de cartón. Si tienes alguna dificultad visual para sostener las herramientas, te recomiendo pedir ayuda a un familiar o un podólogo capacitado para evitar que te lastimes. Recuerda que un buen cuidado de pies incluye higiene y revisión continua para detectar heridas oportunamente. Por lo tanto, si detectas alguna lesión, puedes apoyarte de un antiséptico de amplio espectro, que no cause ardor o dolor al aplicar, como microdacin, que fortalece la limpieza y curación de las heridas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Espero que estas recomendaciones sean de gran ayuda. Hasta la próxima.